Con el deseo más que firme de repetir el título para México conseguido en 2013 por los Yaquis de Ciudad Obregón, los Naranjeros de Hermosillo se alistan para enfrentar el sábado a su rival en la final de la Serie del Caribe, que se efectúa en Isla Margarita, Venezuela, independientemente de que sea Puerto Rico o el propio anfitrión el rival. Así lo unicó en entrevista telefónica exclusiva con enfoque desde la nación sudamericana el ingeniero Enrique Mazón, presidente del cuadro naranjero. Se jugaron para ganar, nunca se rindieron, están, como te digo, muy motivados por lograr el triunfo, están jugando un béisbol de mucha calidad y se han conjuntado perfectamente gracias al mando de Matías y todos sus coaches y creo que eso es lo que va a hacer que México podamos tener otro campeonato más. Mazón también reveló a la divinidad que inspira al cuadro mexicano, aparte, por supuesto, de los casi 700 fanáticos que han hecho el viaje hasta Venezuela. Han estado trabajando mucho, como te digo, pero más que nada pidiendo mucho, apoyados aquí con la Virgen del Valle que nos regalaron aquí al llegar a Isla Margarita y la tienen en su dugout y siempre, antes de cada juego, se pide con ella para que los apoye. Si es la final ante Venezuela, se espera que el presidente Nicolás Maduro, el cual hay que recordar, fue abucheado en la inauguración, encabece a la fanaticada del conjunto rival. Nicolás Maduro Bueno, han estado aquí las autoridades del deporte, vino el señor Maduro el primer día a la inauguración y se habla de que hoy en el juego de la noche que hizo Venezuela contra Puerto Rico también vaya a asistir Y si es mañana, pues definitivamente creo que estará también ahí para ver el juego de Venezuela Pase lo que pase, el equipo naranjero viajará de regreso a Hermosillo en vuelo charter el domingo por la mañana Enfoque Deportes, Carlos Guzmán